¿Cómo están? Bienvenidos. En días nada más vamos a estar seguramente recordando a todos los que trabajamos en el medio lo que es una nueva etapa, un nuevo día del periodista, en épocas complicadas para muchos periodistas, en épocas donde los políticos muchas veces se han tomado de una suerte de división que se ha establecido en la Argentina. Para algunos existe, para otros no. Pero en definitiva, la idea cuando es el día del periodista es tratar de hablar con colegas para reflexionar un poco cómo se está viendo hoy la Argentina, cómo estamos trabajando hoy de distintos lugares y fundamentalmente qué puede pasar de acá en adelante, ¿no? Porque se ha hablado tanto de algunas divisiones que en definitiva lo importante va a ser qué pasa de acá en adelante. Vamos a hablar del periodismo en la Argentina hoy, en el ámbito local, en el ámbito nacional y reflexionar junto con algún amigo además qué puede pasar de aquí en adelante. Hacemos la presentación y nos vamos entonces. ¡Gracias! 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 ¿Tenés las cenas de que te puteen cada cinco minutos en 678, eh? Mira, 678 lo vi, te juro, créeme una vez. Te creo, una vez. Yo vine a responder por la libertad de expresión, fue para lo que me invitaron, y usted me recibe con un informe que ni siquiera escuché de el señor Lanata y no tenía yo ningún interés en perder mi tiempo haciendo una discusión a través de CNN. ¿Por qué lo hacen? Por plata. ¿Por qué lo hacen? Por plata. ¿No por convicción? Pero sí le puedo especificar por qué digo de CNN lo que digo. Ustedes hace muy pocos días hicieron una crítica vergonzosa hacia el gobierno argentino, señalando que había una intromisión en una empresa privada como el grupo Clarín. ¿Ni Víctor Hugo, ni Bids? No, vamos por partes. Empecemos, si querés, por Bids, por plata. Sigamos. ¿Víctor Hugo también? Mira, yo Víctor Hugo tenía la duda. Hoy, viendo lo que factura en Canal 9, con un programa de un punto y pico, 90% publicidad del Estado. Presentaron apenas un informe y descalificaron al país, porque un gobierno elegido por el 54% de sus habitantes, cuando se descalifica ese gobierno elegido hace apenas un año, de alguna manera se está descalificando la calidad del propio país donde uno vive. Mira, yo Víctor Hugo tenía la duda. Hoy, viendo lo que factura en Canal 9, con un programa de un punto y pico, 90% publicidad del Estado, y yo no sé por qué lo hará. ¿Por ahorita? Me imagino. A ver, ¿por dónde arrancamos? Yo, durante muchos años, como muchos colegas, muchos periodistas, escuchamos lo que era el Víctor Hugo deportivo, el relato de Víctor Hugo, el tipo reflexivo, además, que estaba en la manera continental. Algunos tuvimos la suerte de trabajar con Jorge en el viejo Página 12. Creo que yo, por lo menos, nunca pensé que esto iba a ser de esta manera, que se iba a terminar en este camino, donde amigos, colegas que estuvimos en otros medios, hoy no te hablan, no te saludan. María, gracias por estar con nosotros. Ah, vos, Edu, ¿cómo va? Y a veces te diría que mal, cuando veo esto, y me encuentro además con tipos que, por ejemplo, estuvimos todos juntos en Página, y que hoy no solo no se hablan, sino que además se tiran con todo. ¿Dónde quedó el periodismo hoy, María? Son momentos difíciles, a la sensación que... Es complicado encontrar lugares para trabajar con determinado equilibrio, ¿no? A veces cuesta utilizar la palabra independencia, porque rápidamente ya también en la Argentina se estigmatiza la palabra independencia, o partir del sujeto que somos, ¿no? Que siempre estás dependiendo de algo. Y entonces me parece que lo que hay que utilizar es el equilibrio, y que cuesta encontrarlo, de un lado y del otro, ¿no? Hay algunos grupos de medios que trabajan con una mirada donde pareciera que no hay absolutamente nada bueno por parte de la política, o del gobierno de turno, o determinados actores de la política, y después tenés otros medios, que es el multimedia del Estado, y que no dependen todos directamente del Estado, sino de los amigos del poder, donde pareciera que la Argentina tiene un nivel de vida como los países nórdicos, ¿no? Me parece que en esa grieta que marcó este gobierno, que logró dividir a unos de un lado y a otros del otro, y poner buenos y malos, no solo en los medios, sino en buena parte de la sociedad, lo intensificó y lo pudo replicar en los medios. Y esto me parece que no le hace ningún beneficio al periodismo. Digo, si uno recorre la historia del periodismo en la Argentina, que es relativamente joven, ¿no? Dentro de lo que es las corrientes no del periodismo allá en el 60, uno siempre encontró como dos vertientes, ¿no? Yo recuerdo que daba clases en la facultad y uno hablaba, bueno, estaba Clarín por un lado y Crónica, como dos estilos, dos formatos totalmente distintos. Uno podía decir, bueno, la Nación es una cosa, Clarín es otra. Cuando aparece Página 12 allá en los 90, muy crítico del gobierno, hubo un quiebre a partir de este fenómeno que genera Jorge, y uno tenía opciones. Uno decía, bueno, si yo quiero leer una cosa, la leo. Por ahí me gusta más el estilo de la Nación, por ahí me gusta más el estilo de Crónica o de Popular. Estaba eso que uno no entendía como una división llevada a esta posibilidad tan firme de hablar de una grieta. Es decir, bueno, de acá para acá están estos, y acá están los otros lados. Digo, esto formó parte de un, si querés, un crecimiento malo, pero crecimiento al fin del periodismo en la Argentina. ¿Fue porque se empezó a observar a los medios de una manera distinta? ¿Fue porque hay un poder político que impulsó esto? Aquí yo creo que hay un poco de todo. Hay un poder político que lo impulsa por una decisión política. Recordemos que el Grupo Clarín fue muy amigo del gobierno, del kirchnerismo, de Néstor. Iban caminando de la mano hasta el conflicto del campo. Y después hay un quiebre. Y hoy es hasta risueño como el gobierno elige a Clarín como enemigo para deslegitimar de alguna manera la discusión política y sacar a los demás actores de la política del escenario y pelearse contra Clarín todo el tiempo cuando fueron estos mismos actores que iban de la mano con el grupo. Que vayan de la mano con el grupo no estoy hablando de los periodistas o de medios en particular, con el grupo Clarín en general, que está más allá del diario, de un canal, de este espacio. Digo, la gente identifica al Grupo Clarín y se cree que es el diario. Es un grupo de medios importante y no es uno solo o todos los periodistas que trabajan ahí. Me parece que hay una decisión política claramente. Uno tiene claro, digo, cuando uno habla del grupo Clarín, uno tiene claro, ¿no? Canales de televisión, radio, televisión. Pero cuando vos hablas del multimedia y del Estado, y yo no sé si la gente tiene tan claro, ¿qué relación puede tener C5N con Canal 9, con los medios estatales como Radio Nacional, con el diario El Argentino? No, y sumarle a todo eso, esos son los que conocemos nosotros. Hay periodistas especializados, Alejandro Alf y muchos más que te empiezan a contar lo que han armado en el interior del país, en distintas provincias. Es impresionante. Hoy el multimedia, el monopolio de los medios que lo acusan a Clarín, hoy se lo tiene el Estado. Y si no es el Estado, mejor dicho, son los amigos del poder. Y atención con lo que se está armando de acá para adelante. No es casualidad que Cristóbal López, un hombre del juego, empiece a comprar un montón de medios. Van a financiar muchos de esos medios a través del juego. Mirá, te cuento algo que me resulta. Yo, por circunstancias personales, viajo mucho. Entonces, cuando apareció la televisión digital abierta, dije, bárbaro, por lo menos puedo ir mirando tele cuando viajo, etcétera, etcétera. ¿Vos sabés que los únicos canales que se ven, vos salís de Buenos Aires, 100 kilómetros, y ves? CN23, un canal de noticias, te voy a dar los nombres. Encuentro, DeporTV, la televisión pública, y C5N. No hay más señales. ¿Será casualidad? Sí, no sé, no tengo esa posibilidad o ese nivel de mediciones a ver cómo llega y qué es lo que se replica en el interior. Sí me parece un momento delicado, me parece un momento difícil, y agregando lo que te decía antes, que además de existir una decisión política en armar este escenario de medios, también hay nuevos medios, digo, la tecnología nos obliga y nos permite y nos da facilidades para comunicarnos de otra manera. Y hay un crecimiento exponencial donde lo del gobierno, lo del kirchnerismo, no termina exclusivamente en los medios. Puedes empezar a recorrer páginas web financiadas exclusivamente con pauta estatal, y ni hablar de los blogs o las comunidades que arman en las nuevas comunicaciones de las redes sociales, ya sea a través de Facebook, de Twitter o a través de distintos canales. Hay todo un aparato propagandístico que es impresionante y donde prácticamente no se rinden cuentas. Se premia amigos y enemigos del poder con esa vara, de esa manera y con esa crueldad. Criticás, no hay pauta, no hay beneficios. Hablas bien, sos amigo, tenés medios, tenés ley de medios que te ayuda. Yo no creo ni la batalla ideológica de esos medios. Estoy más cerca de lo que dice la Nata. Es exclusivamente por interés, por poder, y en muchísimos casos por plata directamente. Tipos que pensaban radicalmente opuesto a lo que están hoy diciendo, o a los medios que critican, tuvieron un pasado por ese medio y estuvieron ahí trabajando. No pasa por una batalla, por una pelea ideológica. Creo que la pelea ideológica, lo único que los compran son algunos pocos jóvenes militantes. Hace un par de semanas hicimos un especial aquí con John Macho, con el fenómeno de John Macho. Tuvimos la posibilidad de traer a uno de los productores más históricos, además, desde el sur. Y en algún momento blanqueó, pero bien, más allá de la confianza que nos tenemos, algo que vos decías recién, cuando Cristóbal López compra desde el sur, uno decía, bueno, Tinelli va a pasar a ser oficialismo. Y él dijo, no, esto es una cuestión de negocios. Primero porque nadie se le anima a Tinelli, punto número uno. Pero punto número dos es porque acá no es una cuestión ideológica. Él trabaja, me dice, me diré que alguien me dijo, esta es la bajada de línea. No, mientras nosotros estemos, estamos. Ahí tal vez diciendo un poco, creo que hay una bajada de línea de Marcelo en cada cosa, que dice, que hace y que marca y que saluda a uno o a otro, o que hace un guiño para determinado actor. No creo que lo haga tan explícito como algunos otros medios. Y me parece que es un jugador muy hábil en este juego. Yo creo que él es un propio jugador político, por naturaleza. Es el que mejor juega a esto, digo, es el grupo Clarín y de Cristóbal López, un monstruo. Es insólito. Hay que admirarlo, ¿no? Pero lo que iba es que, en definitiva, cuando el grupo hoy da lo que tiene, una gran cantidad de mes, entre ellos la señal C5N, me parece que el debate sigue siendo los negocios. Sí, claro. La lita, o sea... Sí, claramente. Diego Birs. Sí, claramente. Diego Birs, no hay que buscar demasiado para encontrarlo cuando estaba en Canal 13, y era el gran opositor. Sí, pero así te cansás de ejemplos que el kirchnerismo fue comprando, directamente, lo fue comprando. Y esto es así. Después te pueden decir que se convencieron, que cambiaron de pensamiento. Uno puede cambiar un poco de pensamiento, de ideas, somos contradictorios en nuestra naturaleza. Pero hay casos exponenciales que son realmente llamativos, y que pasa por el negocio, por la pauta, por beneficios, por aplicación de ley de medios para este, pero para el otro no. No pasa por la cuestión ideológica. Y pasa también por una construcción de poder. Por eso te decía que creo que fue pensado políticamente cuando vieron que había medios que ellos no podían dominar, manejar o poner lo que ellos exclusivamente les gustaba leer, mirar o escuchar. Vos tenés una gran responsabilidad en esta señal, pero concretamente, además en la columna vertebral, que es el noticiero de esta señal, ¿no? Digo, como directivo, como responsable, ¿vos también te toca recibir el llamado, la sugerencia? Hoy no, hoy no. En algún momento sí. Y la verdad que hoy tenemos un espacio de trabajar con total libertad en el canal, en un equipo que está encabezado por Ricardo Pipino y por un gran equipo de laburo que nos respalda y sabe de nuestra manera de trabajar. En algún momento, alguno sí, llamó enojado, manifiesta su discusión. ¿Te llamó los intendentes? Digo, no, no, sin nombre, ¿no? Pero te llamó un intendente y dice, che, ¿me están pegando mucho en el noticiero? Un intendente me llamó un día, estaba enojado porque se... porque habíamos mostrado que se había inundado la ciudad. Y yo lo único que le dije es, mire, yo no fui con un balde a tirarle agua a la ciudad. La ciudad está inundada, le digo, la tenemos que mostrar. Se enojó, después se le pasó. Digo, alguno en algún momento hizo algún llamado. Hoy, por suerte, hace mucho que no los recibimos y a principio de año, este año, alguno me hizo un planteo por un invitado que había estado. Y le digo, mirá, faltan 10 meses para las elecciones. Le digo, no empecemos. Le digo, ahorrate el llamado, ahorrate los comentarios. Le digo, vamos a mostrar lo que realmente consideramos que es noticia y con la libertad que nos permiten trabajar en el canal. Por suerte lo entendió rápido. Sí, el diálogo permanente por una denuncia vecinal, por una crítica de un vecino y que las autoridades tengan que responder. Eso existe todos los días, lo maneja el equipo de producción. Yo también me meto en esos temas para conocer cuál es la respuesta. Pero el llamado ese del apriete que pone este, pone el otro, sacame este, cuando lo intentaron no lo permitimos. Y de intendente estuve dos casos. El que te contaba y otro antes, que también hasta desubicado. Te llamaba a las dos de la mañana por un reclamo que tenía por cortes de luz en su distrito. Después no, no existió más. Bueno, te saco un callito del ámbito local y te pido que reflexionemos. No, hubo y hay en la Argentina protagonistas políticos. Digo, no vamos a ir al hoy porque hoy estamos grabando y por ahí dentro de cuatro horas pasan distintas cosas. Sí, pasa de todo. Pero digo, hablando un poquito más atemporalmente, ¿qué te genera periodísticamente? ¿Qué te generó y qué te sigue generando Mauricio Macri, por ejemplo? A ver, me parece que tiene algunas pequeñas cosas que en la ciudad están buenas, que hay que destacar. Digo, la cultura del medio ambiente que ha implementado, las mejoras en el espacio público, la utilización de la bicicenda. Me parece que hay cosas que son destacables. Lograr implementar la policía metropolitana con las trabas que encontró siempre por parte del gobierno nacional. Y después me parece que tiene los mismos vicios de las grandes figuras de la política, ¿no? Contratos algo sombríos con los amigos del poder para hacer obras desde el subte hasta limpiar los hospitales. No me refiero a la parte personal de él. A mí me parece un tipo parco y que no tiene llegada. Y que se transforma en un líder de la oposición casi empujado, esperando sus tiempos. Y yo me preguntaba, y lo leía con atención a alguno de los principales editorialistas en estos días, que decía, ¿Macri realmente quiere ser presidente? Y me lo pregunto si él se encuentra capacitado y acompañado para asumir los desafíos que vienen de la Argentina. A mí me parece un nombre... Él hizo Jorge Fontevecchia, ex jefe mío de mi perfil. Un tipo con un particular oficio y olfato para los negocios, ¿no? Creo que ahora está siendo un gran analista cuando en realidad históricamente ha sido un gran empresario. Y a mí me hizo también pensar mucho. ¿Tiene ganas realmente de Mauricio Macri ser presidente? No sé, yo creo que cuando hay tipos políticos que son los del riñón político, los que mamaron la política de toda su vida, que militaron, que no es el caso justamente de Mauricio. Cuando ven la oportunidad del poder y de transformarse, no dudan. Mauricio es distinto, es un tipo diferente, ¿no? Con lo bueno y lo malo que eso tiene para la política, de no ser del barro político. Bueno, a ver, casos especiales en la política argentina. Alguien que dice tres o cuatro palabras, y con eso te contesto en la conferencia, es de prensa completa, que vuelve a pedir diferencias y no las da, que tiene serios problemas en su gestión, pero sin embargo mantiene un índice de buena calidad de imagen y sigue sobreviviendo. El gran sobreviviente de la política, Daniel Scioli, ¿cuál es la fórmula? Eso no lo puede explicar nadie, es un fenómeno difícil de explicar. Un tipo que arma una liga de fútbol para que le den el pichichi y se arma su club de fútbol, que es uno de los mejores clubes de fútbol 5 de la provincia de Buenos Aires, para que juegue él con sus amigos. Es un fenómeno insólito. A 20 cuadras de ahí tenés escuelas donde salen los residuos cloacales por la tapa del inodoro y... No hay agua potable. No hay agua potable. Yo lo contaba un día en un arte y no lo creían. ¿Vos sabés que no lo creían? Es curioso, al bonaerense le decís, tenés salud, educación, seguridad, todos te dicen que no. Te gusta la gestión de Scioli, sí, es muy buena, te dice el bonaerense. Entonces es realmente insólito. Sí, un personaje particular, un pensamiento particular mío, pero viendo cómo se maneja el kirchnerismo, yo todavía me reservo. Hasta el día de listas y el cierre de listas, creo que 24 horas más, a ver si Scioli es candidato. Todo puede pasar. Algunos me dicen que es un pensamiento muy loco y que no hay otra opción. Yo espero ahí a ver qué va a pasar. Y vos sabés que dejé para el final ahí, porque sé que además lo conocés mucho, porque es de la región, porque estamos en el día a día, y yo hace poco también en un programa decía, de un tipo que logró casi un 50% en una elección, millones votan a la provincia de Buenos Aires, a un tipo que siente que hoy hasta a los amigos le están dando la espalda. Sí, masa, ¿no? Sergio, masa. Me pareciera que Sergio se mareó con toda la espuma del triunfo legislativo y se confió de más. Algunos dicen que se agrandó. Yo creo que se confió de más, que se creyó que estaba terminado, dejó de escuchar a gente que tenía muy cerca, a intendentes que le plantearon problemas como se lo planteaban durante la campaña legislativa, y él los escuchaba y estaba presente, y me parece que, y después que cometió algunos errores estratégicos a nivel de otras elecciones en la ciudad, en Santa Fe, en distintas provincias, que le apagaron la magia esa que tenía. Me parece que se creyó que con su carisma, con su simpatía, con su llegada a la gente, lo cerraba y ahí, igual me parece como demasiado, ¿no? Uno estar analizando tan livianamente, acá sentado y cómodo, a dónde se equivocaron cada uno de ellos, cuando cada decisión también tiene que ver con el momento puntual que atraviesa toda la ciudadanía de un país. Y me parece que tuvo que combatir también contra dos sectores que les hicieron un sanguchito, el PRO y el kirchnerismo, parece que se pusieron de acuerdo para Esmeridardo y... Yo en particular no tengo duda que se acuesta de acuerdo, ¿no? Yo siempre conto la anécdota, desde el momento donde se habilita la autopista paralela al tren Belgrano, a la altura de River, que estuvo Cristina y Mauricio, me parece que acá hay un sellito puesto. Vamos a hacer una pausa. Te preguntaba antes, el fútbol lo seguís viendo, ¿no? Sí, sí, siempre me gusta. Te gusta. Bueno, pasó algo en el mundo del fútbol y pasó algo también en el mundo del periodismo que sigue al deporte, así que hacemos una pausa y seguimos con Mariano por acá. ¡Suscríbete al canal!